Nos encontramos en el Palacio de Feria y Congreso de Marbella, de esta bonita ciudad donde nos separa de hacer eventos bonitos e interesantes y además de algunas cosas muy solidarias, como en esta ocasión que también vemos aquí, que está reflejado Fundatur, y vamos a hablar con doña Sofía de Borbón, que tan gentilmente también ha convocado a los medios, se ha preocupado de que esto funcione, y eso queremos que venga mucha gente a ver lo bien que ha quedado todo esto y la cantidad de cosas diferentes que hay, Sofía. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por venir a vosotros, porque sois un encanto y siempre que se os llama para cualquier cosa estáis apoyando, o sea que muchísimas gracias. ¿Cuántas cosas hay, Sofía? Que hay un montón. Muchísimas cosas muy interesantes, además de técnicas maravillosas, de belleza, de todo lo que yo, Ronnie, lo puede explicar mejor que yo, que yo estoy sin voz, porque llevamos ya tres días montando y es muchísimo trabajo, muchísimo. Y además ellos, la verdad, que han apostado por todo esto y tenemos a grandes... Bueno, una pintora maravillosa. Artistas también, que increíble. Paloma. Paloma, encantada. Encantada, gracias a vosotros. Pues sí, la verdad es que me lo han pedido, yo vine a encantada y esto debería darse a conocer, porque es una maravilla. Todos los están, el trabajo que han hecho tan, de verdad, tan impresionante y meticuloso, tanto Sofía de Borbón. ¿Pertienes a la Asociación de Artistas? Sí, soy de la directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores y para mí es un honor haber venido aquí. Y soy marbellí también, me encanta haber venido aquí con mi obra. Salire, me va a echarle un vistacito y a la gente que venga a verlo, que está todo el fin de semana, va a estar muchos días, ¿no? Claro, hasta el lunes. Estamos hasta el lunes. Del lunes hasta las nueve de la noche. Contadme todo lo que podemos... Pues mira, Costa del Sol 365 Marbella Edition es el segundo evento que hacemos en la Costa del Sol con el objetivo de potenciar el turismo de larga duración y potenciar el concepto wellness que Marbella, que es la joya de la Costa del Sol, lo representa. Wellness de 360 grados desde gastronomía saludable, que tenemos degustaciones, desde cremas, tenemos cremas punteras que valen en torno a 500 euros, hasta cremas hechas en España, pero también buenas, de diferentes expositores producidas aquí, que valen 25 euros, los tratamientos más innovadores, hay una treintena de conferencias y talleres que son 100% gratuitos, la entrada es gratuita, nos patrocina también Estrella Galicia, que está apostando mucho por Andalucía y según los expertos es la mejor cerveza que hay, a precios muy, muy asequibles, con el aire acondicionado nuevo que ha estrenado el Palacio para esta ocasión, que vamos a estar fresquitos y fenomenal, y básicamente pues es potenciar el turismo wellness, tenemos empresas que han venido de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, de Alemania, de Polonia, de Suecia, y con los tratamientos tanto exteriores como para dentro del cuerpo más punteros, o como la doctora Raiza, que va a abrir próximamente una clínica de dos plantas en Ricardo Soriano, que bueno, baldomero aquí del ayuntamiento, ayer se hizo un chequeo, y no, 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 vamos, ha salido encantado. Y ha probado, ahora le va a pedir que te hagan uno, te va a encantar. O sea que hay tecnología punta, belleza, salud, wellness, a precios súper asequibles, la cañita para ahora, a la hora del aperitivo del mediodía o por la tarde. Tenemos cañones en tumba de yoga, de todo, todo el día continuo, que la gente se puede meter a hacer, o sea que es divertidísimo, ayer nos lo pasamos, así estoy yo, divertidísimo, está fantástico. Y sin ningún coste, o sea que todo genial, la entrada gratuita, venir, que queremos potenciar lo que es la larga duración, y lo digo también en inglés, everybody in Marbella is welcome, the tourist and foreign residents, this is Costa del Sol 365 Marbella Edition, it's a wellness, beauty, health and gastronomy fair, you have top technologies, cream products and gastronomy to enjoy, as well as the famous Estrella Galicia beers, that are very, very cheap, and we are opening with the new air condition from the Palacio de Congresos Exposiciones, downtown Marbella, close to Hotel Don Pepe and Pirulía, and everybody is welcome. Vamos a recordar, horario y hasta qué día vas a estar. Estamos de 12 del mediodía, 9 de la noche, para el aperitivo La Cañita, y también de lunes, estamos hoy, mañana domingo, y el lunes hasta las 9 de la noche. Y son bienvenidos todos a los talleres gratuitos, a la gastronomía, y a descubrir productos maravillosos de moda, de arte, como aquí nuestro amigo Antonio Roa, fantástico. Vamos a hacer una paradita aquí, con nuestro querido Antonio, que hace estas maravillas. Bueno, yo este verano quería hacer unas vacaciones especiales, y entonces me invitó Sofía de Borbón para que trajera aquí mi obra, mis pinturas, mis meninas, los abanicos, todo, pero con un fin maravilloso, como es ayudar a la asociación hospitalaria de Dama María Pita y también ayudar a los discapacitados de Fundatú. Creo que es una labor muy bonita la que ellos hacen, pero también una labor que nosotros los artistas tenemos que apoyar, porque es muy importante que nosotros, que somos artistas, que tenemos una sensibilidad, apoyemos a esta gente que creo que lo necesita. La obra sí que es cara, pero se han puesto precios simbólicos para que... Como son estos cuadros tan bonitos, bueno, tienes cosas, los abanicos, que son también un emblema tuyo, que son preciosos, ¿no? Por eso, para que todos podamos participar. Yo con mi arte y la gente que compre unos cuadros, que son sentimientos, y ayuda a otros sentimientos que a personas necesitadas. Gracias, Antonio. Enhorabuena por lo que hace, que es tan bonito. Nos encanta verte. Gracias.